Y es un gusto estar nuevamente con ustedes a través del Ente Deportivo hoy día lunes, fecha 16 de diciembre del año 2019 y hablemos de la primera división y lo que fue el partido de vuelta de la gran final donde el equipo de Achuapa recibía al equipo de Marquense con la ventaja que se había dado el pasado fin de semana de 2 a 1 de este conjunto de Marquense sobre el equipo de Achuapa y acá tenemos las acciones más importantes del encuentro donde al final el equipo de Achuapa Achuapa logró resolver en tres oportunidades anotando en la portería defendida por Marvin Barrios y al final pues se convirtió pues la serie directa para que el finalista en el caso de Achuapa sea el campeón de la primera división. Bienvenido don Alfredo. ¿Qué tal José? ¿Cómo está? Y esta es la jugada donde se abre el marcador a través de Eric Morales para ese 1 por 0 en favor del equipo de Achuapa que estaba en desventaja pero ya con ese gol había empatado prácticamente la serie es una serie de errores que se dieron ahí por parte de la defensa del equipo de Deportivo Marquense ya no pudo hacer mucho el portero Marvin Barrios y así se irían al descanso con el 1 por 0 y bueno en el segundo tiempo vendrían acciones muy importantes al parecer el equipo de Marquense intentó reaccionar pero no le daba esa facilidad al equipo de Achuapa para que pudiera llegar con facilidad a la portería que estaba defendiendo y vendrían jugadas como estas vean donde se perdió prácticamente la marca el centro que venía desde el otro costado y Juliano Rangel al 70 ponía el 2 por 0 y empezaba a inclinarse la balanza en favor de Achuapa. Sí porque ya con esta situación el equipo de Achuapa tenía la serie a su favor de 3 goles a 2 le estaba dando la vuelta en el global prácticamente dos anotaciones en esta final de Juliano Rangel como lo habíamos mencionado el día viernes el equipo que lo trae a Guatemala es el equipo de Marquense y ahora pues ahí está también resolviendo para pues el conjunto de los cebolleros de Achuapa y darle esa posibilidad en cuanto al título de este torneo apertura 2019 al final pues es un equipo de Marquense que terminó jugando con diestra la expulsión del jugador Juan Manuel Cavallo al 91 pero haría falta una anotación más vemos acá en cuanto a lo que se dio para este conjunto de Achuapa y vean aquí como le ganan la espalda a los defensas y esta jugada que va a terminar con la falta pues ahí en la entradita del área y prácticamente bueno es en el límite del área pero como la línea de área es parte del área el árbitro central pues decide la marcación eso sí pues deja la posibilidad de mantener a Marvin Barrios en el campo me parece que hubiese sido la tarjeta roja esto ocurría al minuto 79 para liquidar prácticamente la serie vemos aquí nuevamente la reiteración y al final entonces la definición a través del mismo Cleber da Silva para el definitivo 3x0 con el cual el equipo de Achuapa de manera contundente pues logra ganar lo que es esta serie en la gran final del torneo apertura 2019 y fue uno de los equipos que sufrió durante el torneo Don Alfredo por ratos estaba en zona de clasificación en algunas jornadas pues no se le daban las cosas al equipo de Achuapa y quien iba a decir que al final pues iba a estar levantando la copa este día domingo 15 de diciembre aquí vemos la definición para el 3x0 definitivo así que vuelven a ser protagonistas los integrantes y jugadores de este conjunto del Achuapa que pues ahora es el campeón de la mano del técnico Obdulio Ramírez que es el que al final pues terminó dirigiendo al equipo de Achuapa y así levantaron la copa jugadores como Eder García el caso de Juan Carlos Escobar Donald Paz Juliano Rangel Tobit Vázquez Dili Torres Rodrigo Darío Enrique Morales Sergio Trujillo César Chinchía Clever Da Silva Brandon Davila Fernando Fuentes Josué Juárez Gustavo Grajeda Jeffrey Alexander Gerson Lima el caso de Mario Raúl Hernández que sean integrantes de este conjunto de Achuapa campeones entonces de este torneo apertura 2019 2019 19 19 19 19